Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa y yo me llamo Beate y bienvenidos a esta nueva reseña de las últimas de este año les prometo, pues falta poco, ¿no? a que se termine este año así que falta poco o pocas cosas, ya voy a compartir con ustedes en reseñas, obviamente o en ese formato de reseña y pues estuve muy indecisa si hacerles esta reseña o no pero finalmente dije, sí, quiero tener este video en el canal para, si no es para este año que sea para un futuro, digamos así, si es que sigo yo aquí o si siguen mis videos aquí en YouTube y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos sobre esta paletita de Hourglass que se llama Ambient Lighting, Lighting, perdón, Edit Ghost es su paleta para el rostro que sacó este año, así se ve adentro, digamos, o los colores que vienen adentro es, creo que es el quinto año que Hourglass saca este tipo de paletitas y pues nunca, obviamente, había probado ninguna de ellas, esta es la primera por eso quise hacerles este video y pues si les gustaría escuchar mis pensamientos sobre los productos que vienen en ella, obviamente, quédense ver este video pues nada, la gente me anda mandando mensajes, este, por si escucharon el sonido del mensaje nada, este, como les acabo de decir, esta es, si lo recuerdo bien, o sea, lo leí en la página de Hourglass creo que es el quinto año, o el quinta navidad, por así decirlo, o antes de la navidad bueno, parqué algo en las comillas, o sea, la marca saca este tipo de paleta ahora sí que este año sacó dos, una que es esta y otra que es solamente de rubores como que nos dio a escoger, por así decirlo y pues nada, esta paletita yo la pude conseguir en la página Cult Beauty se la envía a mi mamá, a Lituania, ¿no? a su dirección y pues con otras cosas, me envió esta paletita aquí a México a Cult Beauty se hace envíos a muchos países del mundo lamentablemente en este momento, por el momento, o tal vez nunca, yo que sé no, no hace envíos, este, a México pero puede que haga envíos a otro país, u otros países de América Latina lo tienen que estar checando en la página de Cult Beauty si es que me están viendo, no sé, de Argentina, o de Colombia, o de Chile o cosas así, digamos así este, de, yo que sé, República Dominicana, ¿verdad? porque si me están viendo, por ejemplo, desde Estados Unidos tanto la pueden comprar en Cult Beauty como en la página de la marca Hourglass yo estuve viendo, o sea, como que si iba a poder comprar desde la página de la marca y al menos en el momento en el que yo la conseguí decía que por el momento la marca no hacía envíos internacionales o sea, quiere decir que solamente dentro de Estados Unidos así que si viven en Estados Unidos, pues tienen esta opción y obviamente la opción de comprarla en tiendas físicas donde se vende la marca lamentablemente aquí en México este, a pesar de que tenemos esta marca o los productos de esta marca yo nunca he visto en esos 5 años, digamos así o a los, al menos los últimos 3 a que hubieran atraído este, este producto en particular me da un poquito de tristeza aunque, porque digo, o sea, a pesar de que es un producto caro cuesta 80 dólares así que si lo pueden comprar con algún descuento o que sea mínimo, aprovechenlo pero, este, digo, finalmente obviamente se vendería en Sephora y la gente que va a Sephora seguido o no tan seguido porque, pues, yo no voy a Sephora cada semana este, puede que les llame la atención a esas personas esta paletita y se la quieran comprar, ¿verdad? pero, pues, nada entonces, los mexicanos realmente no tienen muchas opciones para o, bueno, los que viven en México para comprarla una de ellas es ir a Estados Unidos o ir a Europa o tener familia ya sea en Europa o en Estados Unidos o también una de las opciones que, que algunas personas digamos, usan es tener una dirección en Estados Unidos que hay diferentes no sé cómo llamarlo compañías que ofrecen este tipo de servicios de una dirección en Estados Unidos a donde pueden enviar lo que sea que ustedes quieran comprar por ejemplo, dentro de Estados Unidos es normalmente eso lo que se hace y, pues, esas personas ya envían sus cosas a la dirección que ustedes proporcionen puede ser en los Estados Unidos mexicanos ¿no? pues, nada entonces, este así es como es esto y cómo conseguí yo la paleta de Hourglass el año pasado tenía ganas de, de la del año pasado o sea, tenía más bien de ver unos cuantos videítos me dieron ganas de, de la paleta del año pasado pero, pues, ya estaba agotada y, y nunca obviamente ya la repusieron porque, pues, ya eran a lo mejor finales de diciembre cuando se me antojó la paleta este, de hecho volvieron a sacar creo que es la misma paleta del año pasado me parece o sea, tiene otro tipo de tonalidades así que, si esta no les llama la atención chequen la otra yo voy a compartir mis, a mis, a mis experiencias en cuanto a esta paletita y, pues, nada después de esta pues, como medio introducción kilométrica pero, pues, quiero siempre tratar trato de compartirles cuestiones que pueden ser útiles al menos para ciertas personas ¿no? como es el costo el envío y todo esto ¿no? o donde se consigue pues, nada la paletita misma viene en esta cajita plateada por así llamarlo muy minimalista yo diría digamos así pero yo siento que eso es lo bonito también tanto de la cajita como de del envase digamos el empaque como tal viene el nombre de la marca viene el nombre del producto dice que son seis productos o seis colores como quieran llamarlo los que vienen en esta paletita y cada uno tiene 1.4 gramos o 0.04 perdonen 0.04 onzas luego dice que es la vida de esta paleta es de 12 meses que es una un producto cruelty free o la marca es cruelty free también nos dice cada cosa que vienen dentro de la paleta no creo que mi marca mi marca mi cámara enfoque así que pueden encontrar toda esta información en la página de Hourglass o sea junto con con los ingredientes pero nos dicen que vienen dos productos como los llaman en inglés finishing powder de hecho viene en español aquí polvo de acabado tengan en cuenta esto no es polvo para sellar sino es para terminar el maquillaje por así llamarlo hay una pequeña digamos que diferencia luego viene viene un iluminador o como ellos lo llaman strobe powder o polvo con destellos luminosos metalizados viene un bronceador y dos rubores o strobe blush rubor iluminador si se están dando cuenta realmente todos los productos que vienen aquí yo creo que si podríamos decir que todos tienen que ver con la luminosidad digamos así o sea que la principal cuestión de este producto es dar luz a nuestra cara no brilla sino luz o luminosidad al abrir la cajita encontramos otro como cortoncito por así decirlo otra cajita negra dentro de la que viene la paleta y dentro de la que viene un poquito más de información en diferentes idiomas serán como unos 8 o sea aquí nos dicen como donde digamos como consejos donde o como aplicar los productos que vienen en la paleta y otro papelito hasta parece como si hubiera no sé comprado una aspiradora o algo así pero pues como pueden ver vienen varios idiomas en varios idiomas pues un poco de información más en este papelito y pues nada la paletita es esta como pueden ver de seguro van a estar viendo todo cuando se la esté mostrando tanto la cámara como lo que hay alrededor pero bueno atrás es así viene de nuevo con numeritos 1,2,3 etcétera es que los productos hechos en Italia sean de esta marca o de la que sea que yo he probado he visto videos lo que sea me parece que son de muy buena calidad digamos así o hasta superior en algunos casos digamos así así que yo creo que los italianos hacen bien el trabajo pues nada la paletita en sí pueden ver que es bastante minimalista arriba a un espejo y aquí o la parte de abajo es como en plástico transparente va con el nombre de la paleta ghost palette o paleta como se llama en español se me fue la palabra literalmente completamente paleta fantasma ¿no? a veces es así que el cerebro de repente como que no hace click ¿no? no es como google translator de repente no funciona pero pues nada algunos se han quejado por así llamarlo de que se ve barata no puedo compararla con las paletas de los años anteriores pero a mí me gusta porque pues va con la temática digamos del fantasma o fantasma digamos así ¿no? y no me parece barata aparte tiene bastante peso no está sumamente pesada pero tiene buen peso y se me hace la paleta una de las paletas más hermosas que yo yo tengo o sea de todo digamos este paletas de sombras paletas así o bueno productos digamos no necesariamente paletas porque como yo les dije hace un ratito lo sencillo a veces es lo bonito lo lujoso no sé yo siento que el espejo sea producto más económico o más caro hace que se vea más de lujo no sé ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo conmigo y pues nada al abrir la paleta encontramos un espejo de un tamaño bastante bueno obviamente no puede ser más grande de lo que es la tapa pero es un espejo de una calidad sumamente buena yo diría o bueno bastante buena para mí y tengo que creo que tengo que retocar mi maquillaje un poquito porque este como traía lentes se me hizo este maquillaje y me puse lentes pues esperemos que no me vea muy mal en este video o sea si vean rojo es por por las lentes ya no quiero estar retocando más mi maquillaje pues nada voy a poner un poquito aquí la cajita para que vean mejor los colores en esta paleta lo que también algunas personas no están o no estaban digamos que contentas es que en esta paleta de seis productos digamos así o de seis colores como quieran llamarlo vienen tres los que ya existen dentro de la línea y tres nuevos los tres nuevos son los productos de color por así llamarlo es decir el bronceador y los dos rubores son tonos que no por el momento al menos no encuentran en la línea digamos o sea de la marca o sea no pueden encontrar estos productos dentro de sus productos de lineal fijo y los productos de arriba si los pueden encontrar los primeros dos son los finishing powder o sea los polvos de acabado y este es el iluminador todo lo llevo el día de hoy bueno el rubor nomás llevo este rojizo pero llevo los demás polvos excepto el rubor rosita siento que no no sé siento que no combina con mi maquillaje por eso usé la tonalidad más oscura les estaré dejando los swatches de cada producto aunque los de arriba son difíciles de swatchear o bueno de mostrar en la piel digamos así este la tonalidad pero pues algunas personas no estaban contentas con esto de que hay productos pues no nuevos o repetidos obviamente son personas las que ya tienen las paletas tal vez de los de los cuatro años anteriores o de al menos dos tal vez años anteriores y pues yo los entiendo pero como es para mí es la primera paleta de este tipo de hourglass pues yo contenta porque este era el chiste para mí este de probar sus productos sean de polvo como para o sea de dar acabado digamos así o este bronceador y algunos de los rubores que había toqueteado en Sephora alguna vez toqué creo que sus rubores o cosas así y realmente la textura hablando de las texturas del polvo es suavecísimo miren el polvo de en medio este blanquito son muy muy suaves los polvitos y se difuminan o sea de maravillamente como un sueño y si tenía muchas ganas y estaba tentada de comprarme un rubor pero cuesta no sé como 800 pesos tal vez un rubor obviamente tiene más a producto porque no sé cómo se ve en mi cámara o en este video pero estos productos no son muy enormes obviamente son suficientes como para usarlos y no terminarlos en una semana pero no son muy muy grandes y los que vienen en o sea polvos compactos en individuales estos son más grandes ¿no? entonces no sé como 800 pesos o así dije no puedo no quiero al menos en este momento pagar por un solo polvito ¿no? entonces pues por eso también compré esta paletita y realmente me encanta primero pues la textura como les digo suavecísima uno de los polvos más suaves que o sea o productos más suaves que he tocado en mi vida incluyendo las sombras he tocado polvos más suaves o más cremosos estos no son más tanto cremosos porque son más como baked powder yo diría o esto es lo al menos que como yo lo veo como yo lo siento en los dedos pero estos polvitos tienen buena pigmentación los que tienen color o sea los rubores y los bronceadores se aplican de maravilla y este obviamente se ve que yo llevo algo puesto o bueno algo en el rostro un polvo digamos así un bronceador un rubor etcétera pero si me miran de cerca como que si se integra no sé cómo explicarlo es muy difícil y este se difuminan tan bonito estos polvos que de cerca de cerca no se ve ni dónde empieza ni dónde termina el producto a mí me ha pasado o me pasa a veces con algunos productos de rostro rubores y bronceadores que este obviamente de lejos se ve que llevas algo en el rostro y también de cerca se ve dónde empieza el rubor y dónde termina no sé si me explico espero que sí no en cuanto al polvo que es de acabado digamos que no me importa tanto no es que sea malo pero los que más me fascina son los rubores y el bronceador este pero los polvos de acabado son también dan como una cierta luminosidad al rostro eso es lo que nos dicen tanto en la página de Hourglass como en la cajita y es decir no les gustan este tipo de polvos o sea si buscan algo sumamente mate porque no sé tiene la piel muy grasosa o algo así puede que estos polvos no les gusten porque aunque no son de o sea no son para sellar digamos el maquillaje finalmente son polvos que van a ponerse en todo el rostro ¿no? o sea al terminar al finalizar el maquillaje y pues les van a dar estos polvos un poquito de luz en la cara así que puede que no les guste el iluminador que traigo aquí obviamente en la puntita de la nariz un poquito acá es un iluminador sumamente suave es uno de esos iluminadores que este si les gusta algo así debenme desde el espacio pues no es el caso de hecho yo creo que el swatch ni le hace mucha justicia más creo que espero que vean o sea como se ve en el rostro digamos así en compañía de otros tonos otros productos así digamos y este aunque yo soy mucho de me encanta que se vea fuerte el iluminador últimamente he estado disfrutando bastante este tipo de productos que son más sutiles digamos así como lo dice Hourglass que te da o sea que parece que es la luz desde adentro digamos así que tú no sé así de radiante estás pues naturalmente por así por así decirlo por así llamarlo digamos esto y este no sé lo estoy disfrutando realmente obviamente los días cuando si quiero algo más fuerte o sea un iluminador más fuerte pues uso otro producto pero cuando quiero verme así un poquito más natural como si como muy fresca muy yo que sé sana verdad este uso este iluminador o estos productos porque todos realmente nos dan esta luminosidad pues yo los uso esos días cuando quiero algo así más más natural y entiendo el como les digo entiendo la fama de este de estos productos o de esta marca y realmente vale la pena a pesar de que es muy muy caro vale la pena al menos una vez en la vida comprarse una paletita de estas si es que igual que como yo digamos ustedes tienen esas ganas esa curiosidad de probar los productos de Hourglass pero no quieren comprar yo que sé supongamos que tres productos que cuestan cada uno ochocientos pesos y este pagar como dos mil quinientos o que sea o tres mil y tantos pesos eso costaría como mil seiscientos pesos más o menos en México que no es nada barato pero si se pueden dar este lujo pues una vez en la vida yo creo que si vale la pena porque realmente es un polvo finísimo muy suave digo al menos de cerca parece que o sea no se entiende ni donde empezaste a aplicarlo ni donde terminaste de aplicarlo y te da luminosidad preciosa al rostro me encanta realmente a los que digo los productos los que más me fascinan son los de color que son los rubores y el bronceador estos también son bonitos pero no siempre los quiero usar porque no siempre quiero esa luminosidad digamos que en el rostro iluminador pues como les acabo de decir lo uso cuando quiero algo más suave una luminosidad más suave en el rostro pero me encanta eso sí se me hacen muy chiquitos los productos digamos así siento que en cámara siempre se ven más grandes y solamente que es un poquito para mí complicado poner esta brocha por ejemplo grande para agarrar estos polvitos para el acabado pero pues las cosas como son tampoco vamos a pedir o sea por 80 dólares a una marca que es muy cara realmente o bueno cara para mí al menos que nos pongan productos de tamaño regular porque si no en este caso debería de costar como 300 dólares así que pues nada para probar algo así o sea para probar varios productos de Airglass esta paleta está genial y pues nada hasta aquí este video hasta aquí mis pensamientos sobre este hermoso producto de la marca Hourglass el primer producto en mi colección de esta marca y pues lo malo como siempre yo digo es que casi que es mejor que no te guste algo aunque pues digamos que te arrepientas de haber comprado este producto pero al menos no te dan ganas por un buen tiempo de comprar algo más de tal o cual marca ¿no? y es mucho peor cuando algo te gusta y dices ahora quiero más y más y más pues bueno así me pasó con Hourglass no digo que mañana mismo voy a salir corriendo a Sephora a comprar todo lo que tiene la marca pues obviamente no porque pues no soy millonaria digamos así ojalá yo quisiera ¿verdad? si alguien quiere no sé regalarme un millón de pesos pasa adelante pero pues realmente estoy sumamente contenta con esta paletita y pues si el año o sea el próximo año antes de la navidad la marca saca otra paletita de estas y este veo que si me gusta porque tiene que gustarle a uno digamos o sea lo que viene en la paleta porque pues tampoco vamos a comprar por comprar digamos así o sea a mi me llamaron la atención los colores y por eso quise comprarla así que pues nada si me preguntan a mi si se la recomiendo claro que se la recomiendo solamente una cosa este si tienen la piel mucho más oscura que la mía puede que no les funcionen las tonalidades o no todos los tonos que vienen en esta paleta así que ténganlo en cuenta este puede que igual pues sea mejor que se compren la paleta de los rubores o sea aunque prueben solamente los rubores pero a lo mejor sea mejor para ustedes pero pues chéquenlo ustedes este en diferentes videos de personas que tengan la piel más oscura o sea un poquito como de su tono digamos así pero yo sinceramente les recomiendo muchísimo esta paleta si se pueden dar este lujo de comprar esta paletita pues háganlo y pues si ya la tienen ya la han probado por favor en los comentarios como siempre les pido compartan sus opiniones sus experiencias con ella con las tonalidades que vienen en ella y díganos si a ustedes les gusta esta paleta o si no y por qué verdad y pues nada si este video les pareció entretenido interesante informativo por favor denle me gusta debajo de él suscríbanse a su canal comparten este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales comenten cosas bonitas denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo o cada que YouTube decida que tienen que saberlo y pues nada les mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y pues muy felices fiestas que ya están muy cerca bye